Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy Viernes Santo, como bien sabemos, es la memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos el sacrificio profundo de amor de Jesús por nosotros. Algunos han pensado que Jesús debía morir para aplacar la furia del Padre por nuestros pecados. Si eso fuera así, realmente no hubiéramos podido conocer un Padre amoroso. Si eso fuera así, entonces Jesús no nos hubiera mostrado la profunda comunión que existía entre Dios y Él. La obediencia de Jesús lo lleva sin duda a demostrar amor hacia el extremo. Por eso se habla de un seguimiento hacia la cruz. Jesús realmente toma conciencia de lo que le hacen y lo considera injusto. Sin embargo, Él tiene claro también que el reino que Él está proclamando es un reino de amor. Y ese reino no pasa por encima de nadie. Y ese reino que proclama Jesús llama al ser humano a hablar desde el amor sin perjudicar a nadie. Hoy quiero proponerles lo siguiente. Como bien sabemos, no podemos hacer un viacrucis como el que hemos acostumbrado a hacerlo. Sin embargo, podemos hacer un viacrucis personal preguntándonos cuántas veces he sentido esa presencia de Dios en mi vida, en mi historia personal. Cuántas veces me he dejado acompañar por Él, cuántas veces me he dejado servir por Él y de la misma manera servir a los demás. Jesús, que es condenado a muerte, como bien sabemos, por los altos representantes religiosos, del poder, políticos, denuncia la injusticia. Y denuncia con hechos concretos, con actos generosos de amor. Ante la violencia, Él siempre responde con amor, con perdón, con reconciliación. En ese viacrucis que les propongo hacer interno, preguntémonos quién me ha salvado en esos momentos donde yo he sentido la soledad, he sentido momentos de angustia, de desolación y lo único que ha resonado es ese amor misericordioso, es esa luz espiritual. No nos quedemos entonces, tanto con el dolor, con las llagas, con la incertidumbre, muchas personas lloran y sienten ese dolor de Jesús, se quedan como en el viacrucis y eso no trasciende. Y el amor lo dejamos hacia un lado. Hoy queremos trascender esos escenarios para vivirlos más cotidianamente. Seguramente ustedes saben, tantos crucificados, tantos caminos de viacrucis con esta pandemia, tantas personas viviendo en soledad, desamparados, angustiados y viviendo momentos de incertidumbre. Hoy queremos ponernos en conexión espiritual con aquellos que están dando la vida por los demás. Que el Dios del amor los bendiga.